hey qué tal gamers yo soy monte y hoy les traigo un tutorial súper fácil y súper rápido y es algo que mucha gente pues éste lo pide mucho en los servidores de patalán en el servidor de patalán de hecho este este tutorial lo hice en vivo pero obviamente no muchos vieron es en vivo no digamos es el público que busque el tutorial bueno como cambiar el nombre a tu héroe en patapón 3 eso es muy sencillo de hacer esto damos para pc para android ya encontraré la manera supongo que sea de necesitar root no sé este si lo encuentro hago tutorial pero bueno que vamos a necesitar vamos a necesitar un chat engine yo solamente voy a enseñar cómo modificar el nombre ya así la persona que está viendo el vídeo lo usa para otros fines pues ya su pedo no si lo cachan en patalán por hackear ni pedo este se va con el rico van así que nada más usenlo para cambiarle de nombre a sus armas o azul a su héroe ok cositas indispensables en el chat engine 7.1 usen el 7.1 por favor este en edit nos vamos a ir a settings y de ahí a scan settings en scan settings vamos a tener que activar las tres de las tres casillas del scan de follow in memory region types región región no no sé cómo se dice la región para ver a los tres tenemos que activarlo ya dejar eso tal cual ok ya una vez activado pues discúlpense un poco enfermo pues procedemos a abrir el patapón vamos a hacer la prueba con una acepta que no es la mía vuelvo a poder ver con la mía pero pero esto hay que verlo es muy sencillo de hacer no no tiene tanta este tanta ciencia por ejemplo esta semana y ya entendido es muy sencillo de hacer de verdad no 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 se van a tardar mucho en hacer este perro ok vamos a cambiarnos el nombre para esto pues primero que nada aquí en la computadora en este de aquí tenemos que darle al pps spp pero antes tenemos que abrir el juego ya tenemos que estar en el juego y en el patapón tenemos que meternos al cuartel acá ok aquí estamos en el cuartel le damos seleccionamos el emulador le damos open y ya entonces ya está trabajando con el emulador aquí está en value type este vamos a darle en string y vamos a marcar la casilla utf 16 ok pues esto era como cuando hackeabas el plantas contra zumbis casi en texto vamos a buscar ixa first scan ok y nos generó 33 resultados pues esos 33 los vamos a cambiar como hacemos para seleccionar todo desde el primero apretando la tecla shift bajamos sin dejar de oprimirla y damos clic en la última con el chip oprimido tiene que estar este en azul hito y le damos clic en el último y punto ya se seleccionó todo ya soltamos el chip nos damos clic derecho change value of select adres adreses queremos inglés le damos clic ahí y aquí ya vamos a cambiar el nombre en mi casa me voy a poner por ejemplo edson ok se ha cambiado si tú ya lo quieres así pues ya lo guardas no ya por ejemplo estoy ya vamos a guardarlo y nos vamos a la pantalla de título para ver si se guardó y si ya tenemos tres set datas de edson si se guardó pero ahora supongamos que cada nombre tiene un límite de seis caracteres ok si sobrepasan los seis caracteres obviamente no no va a salir pero supongamos que tú que el nombre que quieres poner es menor a la cantidad de letras que tiene tú el nombre original por ejemplo y ahorita le quiero volver a cambiar a x a ver a lo que pasa y xa on solamente se están reemplazando a las primeras tres letras las últimas dos no se reemplazan como se soluciona esto es fácil después de que ya te lo hayas cambiado vas a buscar esta palabra otra vez ok la buscas y lo vuelves a cambiar pero ahora borras las últimas dos letras o las letras que quieras borrar que no vayan con el nombre que quieres y metes los espacios equivalentes a las letras que acabas de borrar o sea si yo acabo de borrar dos letras entonces meto dos espacios y así se corrige pero todavía tenemos un error ya que está generando espacios en el nombre y no queremos que eso sea así que se vea así entonces qué hacemos pues volvemos a buscar el nombre xa pero le agregamos los dos espacios que tiene el nombre buscamos y ahí ya no los encontró otra vez seleccionamos todo change value y ahora sí borramos los dos espacios que están ahí le damos en ok y una vez hecho esto ya disculpen ya se habrá solucionado pues este problema ya pues ya podrías ya podrías cambiarle el nombre tuerro vale con las con los este con las armas no se puede y yo no recuerdo cómo era igual tienen que tocar algo por aquí pero bueno si éste si lo encuentro pues también hago un tutorial después pues bueno chicos espero que les haya gustado les digo no es la gran cosa es algo sencillito sencillito y pues no sé denle like en el que estoy grabando esto a las como están viendo ahí a las 3 50 del domingo de la mañana jajaja suscríbanse nos vemos jajaja